El Senador de la República y hoy precandidato del Pacto Histórico fue claro en la necesidad de recuperar los espacios del proceso de paz y la gobernabilidad. Estamos en el propósito de renovar absolutamente el Congreso, incluyendo la clase política nariñense que es cómplice del fracaso de Duque. El Pacto ofrecerá a las mujeres de Colombia la única lista paritaria de género real. La mitad de nuestras congresistas serán mujeres. Y reto desde aquí a las otras coaliciones y a los viejos partidos a que se atrevan a cerrar la lista para que en ellas las mujeres ganen y no sean relleno en ellas. El Pacto Histórico es el cambio y también será el cambio del Congreso. Para Roy Barreras es el tiempo de un cambio en la línea de gobierno en el país. Por eso se busca a través del Pacto Histórico encontrar un espacio de consenso entre ciudadanía y autoridades, evitando la polarización. Hemos dicho que la polarización es entre la vida y la muerte. El gobierno de Uribe Duque hizo trizas la paz y de paso hizo trizas la seguridad. Engañó durante años a millones de colombianos, incluyéndome, con 6.402 muertos inocentes de los falsos positivos. Y ahora quiso devolvernos a épocas de guerra. Apenas ayer, la madre de un soldado, de los tres que fueron asesinados en Dagua, en mi Valle del Cauca, nos decía, no sigan enviando jóvenes a la guerra. Eso significa recuperar el camino de la paz. El precandidato anuncia iniciativas para fortalecer el proceso que se inició con las FARC e iniciar otras iniciativas que busquen la paz con otras estructuras que hacen presencia en el país. La fuerza de la paz, una de las cuatro fuerzas del pacto histórico. En mi programa de gobierno está clara la solución dialogada a los conflictos. Faltando apenas un par de semanas para que terminara el gobierno Santos, personalmente en La Habana, trabajamos un cese de fuego bilateral con el ELN. Este gobierno lo echó a perder porque cerró todos los caminos del diálogo, no solo con los grupos insurgentes, sino con la ciudadanía. No habla con los jóvenes, no habló con los campesinos, no habló con los indígenas, reprimió brutalmente la protesta. La solución dialogada a los conflictos es el camino. Para el senador de la República, la legalización de la droga es un debate que se debe dar en Colombia, con estudios técnicos y aportes de especialistas. Las drogas hacen daño. Hace daño la cocaína, hace daño la marihuana, hace daño el alcohol, hace daño el tabaco. ¿Cuál es la diferencia? Que hace más de un siglo los norteamericanos y europeos aprendieron la lección. Legalizaron el alcohol. Cobramos impuestos en el mundo entero. Prevenimos el consumo. Los hijos de quienes nos ven hoy en CNC no son alcohólicos, pero pueden comprar whisky o ardiente en la esquina. ¿Por qué no son alcohólicos? Porque hay prevención del consumo. Esa receta, la regulación del mercado, permite impedir que las mafias se enriquezcan. La prohibición es el crimen. El camino de la legalización. Legalizar es imponer la ley para prevenir el consumo, para proteger a los niños y a los jóvenes del consumo. Roy Barreras llegó acompañado de los integrantes del Pacto Histórico buscando el apoyo de varios sectores sociales y políticos de Nariño con mirar las elecciones del Congreso y Presidencia de la República el próximo año.